Que desdicha la mía pienso mientras mato a Gredo Se acabaron visiones telekinésicas Y no las con las drogas como Jessica Rijo dolor de tranqui en Gredo La verdad es incorruptible Como la muerte segura En mi las mejores aventuras Criaturas de un dios que no sepulcra La inocencia se va y no vuelve duerme segura A la caza de la muerte Antes de que me cace Que me lo calice por mis letras pulcas Las pulgas rehenes de sí Procrean y nacen Siglos en este tormento Dentro del sufrimiento Pensamientos mártires de la obsesión Sentimientos magnificados en la depresión No puedo ver aún el sol Pero él a mí sí Debe ser Dios Castigando al infiel Quebraré Repsol En mí habitan más de dos La depresión me encierra en una prisión Panteón para siempre Cerrado eón tras eón Tierra sin sol Tierra sin núcleo nebulosas, lejos desde donde veo, siglos en este tormento, dentro del sufrimiento, pensamientos mártires de la obsesión, sentimientos magnificados en la depresión, no puedo ver aún el sol, pero a mí sí debe ser Dios, castigando al infiel, quebraré el sol, en mí habitan más de dos, la depresión me encierra en una prisión, un panteón para siempre encerrado, yo veo un traseón, días sin sol, tierras sin núcleo, nebulosas, lejos desde donde veo, no puedo ver aún el sol, pero a mí sí debe ser Dios, castigando al infiel, quebraré el sol, en mí habitan más de dos, no puedo ver aún el sol, pero a mí sí debe ser Dios.